como están bienvenidas al canal hoy vamos a estar decorando nuestro fondo nuestro rinconcito donde hacemos aquí los vídeos en este canal al lado de mí tengo las decoraciones vamos a quitar estas decoraciones otoñales que por cierto ya pusimos el arbolito de navidad aquí en casa les voy a estar dejando el link en la cajita de descripción pero van a estar quitando todo esto y vamos a empezar con las decoraciones navideñas ahora este año quería al principio poner o decorar con con colores cafecitos dije mejor no y vamos a decorar este año va a ser el color rojo en este rincón el arbolito de la casa es completamente diferente pero nuestro rinconcito va a ser de color rojo pero ya saben que antes de empezar con el vídeo no se les olvide pasado algo pasó en el vídeo y no les alcancé a grabar la parte donde estábamos grabando el estábamos decorando el arbolito de navidad entonces vamos a quitar todo esto limpiamos y empezamos a decorar a los que más de estas ya no las encontré se acabaron de este color solamente había grises y y quitamos todo ya limpiamos voy a empezar por el arbolito de navidad y es este blanquito lado del lado izquierdo bueno para ustedes sería el lado derecho siempre lo ponemos este rinconcito y siento que se ve bien aquí voy a poner las cosas grandes tengo también y tengo esto porque el arbolito va a ser rojo con dorado entonces tengo estos arbolitos de navidad dorados ahora no sé si vaya a quedar o no porque ya tengo hemos el arbolito de navidad aquí y después tenemos más arbolitos acá entonces no sé si se vea mucho árbol pero no caben quería ponerlas en la parte de abajo solamente sería vería bien aquí no sé si se vea que es mucho árbol pero se ven bonitos en ese rincón pero así ahora tenemos este que dice joy este como el este letrero este letrero lo podemos lo podemos es que no sé tengo este y no sé si poner a nuestro amiguito también poner de este lado este letrero y lo bueno que es doradito me saca de apuros y siento que va va a ser bonito contraste con el arbolito también ahorita le vamos a poner luces yo creo que el árbol en sí vamos a decorarlo hasta el último tengo esta vela roja que siento que va a quedar bonito en esta parte ya que todo va a ser rojo aunque ésta había planeado utilizarla para la cocina porque la cocina también la quiero quiero poner colores rojos no sé por qué siempre me encanta que la cocina esté me gusta que sea el rojo tradición rojo 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 o verde es de canela y yo creo que esté para poner la vela aquí tengo otras decoraciones tengo tengo esta casita tenemos este que dice merry christmas pero este no creo que le vayamos a poner tenemos esta esta bonita tengo las botitas para los niños hoy el otro es de mi alma gemela este santacruz no también es de mi alma gemela yo creo que esto lo vamos a poner aquí o éste lo ponemos vamos a poner está acá lo malo es que no se va a detener o lo que podemos hacer no se va a detener como lo ponemos hacemos que esté así caído este pinito dorado pero es que este es otro tipo de dorado y no siento que se ve bonito o éste lo ponemos en la parte de atrás para que llene un poquito más vamos a poner aquí la vela esto aquí y esto acá para que llene la parte de atrás y no se vea tan vacío no que ustedes piensan vamos a empezar con el arbolito con el arbolito estas esferas rojas con dorado y también tengo estas como noche buenas no sé cómo les vaya a poner ahorita y en el árbol tengo estas no sé qué tanto se vaya a ver si se vaya a ver bonito tengo ganas ahora como que ya me cansó un poco el árbol blanco tengo ganas de un arbolito verde lo traté de buscar este año pero no encontré no encontré uno que me gustara tengo estas no sé cómo se vaya a ver pero para que le cambiara la forma que no sea solamente puras esferas redondas y están en otro ángulo porque bueno para que ustedes ustedes pueden ver la decoración conmigo no sé si quieren que les ponga música o aquí hay mucho cabello voy a poner las luces tengo dos luces aquí entonces no sé si va creo que voy a necesitar tener una extensión vamos a conectar aquí vamos a tratar de que quede llenito de luces el año pasado no sé si creo que le faltó más luces no me acuerdo si tenía estos luces no se preocupen y no se preocupen porque ustedes van a pasar todo y que van a ver más mhm 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 pero yo creo que sí, solamente es aquí es que sí, muy bien y después esto vamos a poner las noche buenas yo creo que las vamos a poner aquí y otra por acá voy a poner estas que tienen la dorada yo creo que sí yo creo que sí las doradas esta la vamos a poner por aquí la parte de atrás así para que se vea que ya no va a poner otra dorada aquí entre el árbol que se ha dorado este es la última que vamos a poner creo que sí no lo quería poner pero creo que sí así quedó el arbolito ahorita se los muestro así porque ya después ustedes no lo van a poder ver me encantó como quedó se ve súper súper bonito ya acabamos así quedó la decoración de este año me encantó como quedó el arbolito al final ya no puse esas cositas largas doradas porque sí, siento que están muy largas para el arbolito de navidad aquí está muy pequeño no es para eso es más como un arbolito de navidad obviamente más grande y bueno así quedó va a ver súper bonito así el fondo para los próximos tutoriales de maquillaje que vamos a estar haciendo para esta época de fiestas navideñas año nuevo que por cierto también les voy a estar haciendo otros tutoriales de maquillaje pero en mis redes sociales en Instagram Facebook y TikTok se los voy a estar dejando aquí en pantalla pero en estos videos va a ser otros maquillajes completamente diferentes viendo el vestido que ustedes se vayan a poner también les paso a avisar que bueno ustedes cuando vean este video pero vamos a hacer vlogmas este año en este canal entonces todos los días a las 11 de la mañana van a tener un nuevo video en este canal de vlogmas pero vamos a seguir con los videos de todos los días bueno vamos a seguir con los videos de tres videos a la semana como siempre lo hemos hecho pero vamos a hacer vlogmas y esos videos van a estar a las 11 y los videos normales tres veces a la semana van a ser a las 2 de la tarde entonces van a tener muchísimo contenido en este canal en redes sociales espero que les guste bueno esto es todo por este video espero que les haya gustado ustedes de qué color van a decorar su arbolito de navidad este año de qué color si ya lo decoraron de qué color lo están haciendo este año no se les olvide suscribirse al canal prender la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando subo video muchísimas gracias por ver el video si te quedaste hasta el final doble triple veces gracias significa mucho para mí que vean hasta el final del video y nos vemos la próxima bye bye